Aquí estoy con Sarita Vázquez, que ella es gerente del marketing y visual de Estuardo Sánchez y nos viene a solucionar la vida con muchas opciones que tiene para regalar en esta Navidad. Sarita, qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame estas bellezas que tiene Estuardo Sánchez. Bueno, nosotros tenemos realmente para todos los gustos, para todos los precios. Tenemos regalos como para el que le encanta, el tema de la cocina. Mira qué lindas que son estas paletas que son con detalles navideños. Con detalles navideños. No sé si con Jeff o con Richard, miren esto, hermoso. Le puedes armar un set y comienzan los precios desde un dólar con 60. Y sabes por qué también es bonito, porque a veces uno como que prioriza y dice, no, prefiero comprarlo acá, me encantaría tenerlo, pero prefiero priorizar en otras cosas. Y que alguien te regale una espátula, una vajilla navideña, una taza navideña, dice, wow, me lo regaló y qué lindo porque lo necesitaba, pero no tenía lo mejor para gastarlo. Así es. Entonces, eso es hermoso. ¿Estás segura que eso? Yo le doy a mi mami y va a estar feliz. Sí, y puedes personalizar tus regalos, ¿no? Pero también tenemos regalos para los amantes de los gatos. Mira esta casa que es hermosa. Hermosa. Sí. Oye, la caja de cuchillos que la estamos viendo en pantalla, la vi y yo dije, Dios mío, esto es una belleza. ¿Y sabes qué? Porque ya no son tampoco aburridos. No, no, no. Sino que con diferentes diseños. Sí, tenemos en verdad mucha novedad. También, por ejemplo, este juego de copas, que es de cosas, que es una marca brasilera, que en verdad son súper económicas y le puedes poner tu nombre. Por ejemplo, para Año Nuevo con tus amigas. Ah, ok, claro. Y las personalizas y quedas linda. Lo más que me da, todo comprar las copitas y las mando a personalizar y hasta las puedo regalar a la amiga secreta, a la amiga que nos haya tocado, ¿no? Sí, así es. Pero justamente para los regalos del amigo secreto tenemos justo estos jarros que son totalmente diferentes, súper lindos. A la cámara. Sí, que están súper lindos. Ese que tenemos varios diseños y que empiezan desde 1,50, ¿no? Ah, eso me gustaría. Tienes opciones desde 1,50. Sí, y mira este barro silicato. Ay, es una belleza. Que sirve para bebidas frías y calientes. Mira, lo máximo. Y la nieve, así. Lo máximo. Oye, me guía contra todo, ¿no? Sí, es contra todo. Contra los niños y demás. Así que es muy bonito. Oye, a mí que me encanta cocinar y que también, por supuesto, vengo, salgo temprano a trabajar, los niños, el desayuno. Voy a poner esto aquí. Esto me parece fabulosa. Porque yo pensé que era una guaflera, pero no. Es para hacer un omelette. Sí, es una omeletera. Es una omeletera. Sí. Para que te salga perfecto. Porque generalmente cuando uno hace el omelette, uno quiere darle la vuelta a la tortilla y se hace una sola cosa. En cambio aquí, esto me parece súper práctico. Marito, si tú me tocas, yo te regalo esto, por ejemplo. Mi amigo secreto, por ejemplo. Es una linda opción. Es una linda opción, así es. Increíble. Sabes que también tenemos muchas opciones para los emprendedores. Por ejemplo, tenemos estos tipos diferentes de bolsas. Para aquel emprendedor que entrega, por ejemplo, cupcakes. Por ejemplo, tenemos estas bolsas de zipper que ya vienen con una serie especial con el producto de comida. Oye, y esto, por ejemplo, lo venden por unidad, lo venden por docena. Lo vendemos por unidad. Por docena. Pero a partir de la tercera unidad ya tienes precio por docena. Ajá, al por mayor. Sí, al por mayor. A ver, ¿y cuánto cuesta una, Ponte? Por ejemplo, tenemos fundas de 68 centavos. Sí. Ah, es bonito. Porque también le puedes poner el papel de seda rojo, verde, y ya también se ve muy vistoso, muy bonito. Por ejemplo, le puedes poner luces de hadas y si le quieres regalar una vela o hacer un regalo personalizado a la persona que quieres, puedes también jugar con tu creatividad. O sea, ¿le cuesta en cuánto me dijiste? Desde 0,68 centavos. ¡Guau! Y si compra tres, descuento. Descuento, precio mayorista. Perfecto. Y ahorita, y hoy día empezamos con una promoción súper chévere. Ah, cuéntame, eso me encanta. Ya que tenemos 10% en toda Navidad y hasta 50% en mercadería seleccionada. En toda Navidad. Es decir, que si todavía no he comprado mi árbol, ¿puedo comprarlo? Puedo comprarlo. Oye, y por ejemplo, si uno quiere regalar galletitas, negritos, mira, esto es una excelente opción, ¿no? Así es, sí. Lindo. Tenemos opciones lindas para justamente ese emprendedor. Los chocolates. Sí. Lindísimo. Me encanta el detallito. Bueno, ¿dónde encontramos a Desuardo Sánchez? Bueno, estamos en todo, en Guayaquil, Quito, Manta, Machala. En Guayaquil estamos en todos los puntos, desde el Mall del Norte hasta el sur de la ciudad. Y realmente... De punta a punta. De punta a punta, sí. Siempre hay uno cerca donde uno vive. Sí, siempre hay uno cerca y súper seguro tenemos nuestros guardias ahí y nuestra gente que está súper dispuesta a atenderte con todas sus necesidades. Y ahora tenemos también cosas, este, como estos detallitos de cuidado personal. Ah, qué bonito. Perfumes, este, cremas, maquillaje. Oye, esto me encanta. Por ejemplo, esto me gustaría para Marcelita, por ejemplo. Y es esta... ¿Qué es una agenda del 2024? A 3,65. ¿De verdad? Sí. Por favor, amigo secreto José Luis Arevalo, regálele una agenda para que no se pierda en el espacio, en el tiempo. ¿Qué? ¿Qué es mañana? ¿Cómo? No, no. Es hoy día, agenda para Arevalo. ¿Cuánto cuesta? 3,64. Y Saxito, si te toca José Luis, le puedo dar una agenda, 3,60 y... 4. 3,64. Ahí está. Oye, y esto está a lo máximo porque aquí tiene también su separador. Sí, tiene parador, todo. Ajá. Increíble. Es ejemplo para regalar fotos. Un portarretrato. Un portarretrato desde un dólar 60. Un dólar 60. Para Emiliana, le puedo dejar una foto de todos. De noticias de la mañana, le damos a Emi el portarretrato. Sí. Ahí está. Bueno, por eso, hay que ser creativos, hay que darlo solamente con amor y con cariño. Más allá del precio, más allá de que si es grande, si es chico, lo importante es que usted pensó en esa persona, en el detalle. Y no solamente que usted piense en esa persona. No, que Estuardo Sánchez ya pensó en nosotros y tiene estos fabulosos premios. Premios no. Artículo para regalar. Exacto, artículo no es como un premio. Realmente son como premio. Y quiero contarles que eso no es todo, porque más adelante también vamos a ver otras opciones que hay para los más pequeños de la casa. Perfecto, entonces, ya saben, esto es solo una muestra, pero tienen bellezas en Estuardo Sánchez. Vamos a continuar con más de nuestro programa, con Emiliana y con José Luis. Y nosotros ya venimos para mostrarles más cositas. ¡Gracias!